Es el tambemán, el chumarín, pues igual y le llevo a las viejas, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene que ver también mucho con la música, ¿no? Que la música es una música romántica, una balada y un padre, no te puedo decir que tanto no tratamos de innovar dentro de la música de banda, y lo encuentras en canciones como sigue siendo tú, que fue en ese caso, Amame, que por acá me tocó compartir cámaras con ustedes, hicimos un video musical por acá, le llamo a mí, y bueno, hay tantos temas que por cierto, en ese video, te has besado a la noria de uno de los que era productores de acá, tú no sabes, Cristina, claro que sí, pero es más, ahorita regresando con ese video, le haces hasta así con la naricita, este chavo se llama Cristina, este güey ya no trabaja aquí, así que no tiene un caro, como se llamaba Teo, ¿le has pedido un semejante besote a la novia de este güey? Ah, según, más a ver si no, son tomas inéditas que tenemos, ahora, realmente un corte, y regresamos con más. ¡Gracias!